Música Dos manos La hermana de Lucas Esa de acá arriba Esa de acá arriba Esquivando a la pena Nunca me voy a vivir en el intento Porque siempre canté lo que siento ¿Vos sabés que los chicos me convocaron para dirigir videos con ellos? Sí, la actual Y convocamos muchos cristales ¿En serio? Acá por este lado Sí Imperio Acaba de ver Fue muy bueno el video Muy bueno Una revelación que tuvimos La pena Nosotros estábamos tratando de hacer una historia, una canción, una video, una representación Es muy difícil llevar un tema del audio al video ¿Viste? Claro Porque, viste, pasás de escuchar, cuando vos escuchaste, imaginás todo lo que pasa Pero cuando la tenés que concretar, por lo general, te salen al orto, viste O lo que vos te imaginás no se lo podés transmitir la que está viendo ¿Viste que pasa eso? Sí, sí A mí me pasó mil veces de que un director se le ocurre una idea que cuando te la cuentas Está buenísima Y después cuando ves el video decís ¿Cómo? No le digo nada Claro, lo que vos me contaste está muy bueno No lo llevaste Total Entonces nosotros intentamos con José y con el Bebote una noche escribiendo acá Que terminamos de comer Después aburamos un nuevo presupuesto ¿Qué es la canción de Pepe? Sí, empezamos a ver eso del presupuesto de la provincia Están aburando como asesores Sí, asesores a lo demás de él Nosotros tocamos los fines de semana y los días de semana Y le mostramos... Bueno, ellos en la película la llevan Recuerden, Maru Quinto es Después fijate en la canción, la canción es un orgullo para nosotros de Perlín Sí, vale Y nos pusimos a escuchar estas canciónes Y si nos ocurre llamar a los doctores Pepe Me parece primero que no se había hecho nunca No, no se había hecho nunca Y después que... Y... A final... Hacé luego la nota Yo lo fui a ver al teatro, ¿viste? Sí A él Y me pareció buena la obra Pero... No es el palo nuestro, ¿viste? Es distinto, es otra obra Y me parece que él iba a estar mucho más... O mejor aprovechado como en todo dramático Claro O sea, más se notaba la sensibilidad que tenían con el arte Y con lo que es la interpretación, ¿viste? De una canción, del sentimiento Y después que la gente que trabaja en política son un poco actores, ¿viste? Claro, obvio Porque... Y eso se lo admiro a él Y a un montón de gente que trabaja en la política Lo bien que hace notas Sirven las ideas en palabras, ¿eh? Y por ejemplo, por decirte ayer Que fuimos con él en el programa de televisión En donde... ¿Se trataron? En donde fue genial el diálogo que tuvo el periodista En otros diálogos que yo vi por televisión de él con Nelson Castro O con otros periodistas que juegan a ser incisivos Por supuesto, con los... Por supuesto, incisivos con los de esta rama política Porque la otra... Con la pared Le tiran paredes, ¿viste? Como Chilivertoni Pero con él que tratan de buscar el pedagüe y todo El tipo les gana Entonces, digo, es muy difícil estar ahí Sí Y con los tipos que laburan de eso, ganarles, ¿viste? Eso la verdad es que, mirá, entonces... Lo mismo pasaba con la red actoral, ¿viste? Con las caras Entonces digo, vos tenés que ser actor, ¿no querés protagonizar esto? Entonces, uy, te dice... Sí, me cuento ahí Porque Manu es muy generoso Primero son dos grandes Los conocí mucho más trabajando en la cámara política Y contando con su capacidad de estudio Y conocimientos técnicos Porque empezaron a vivir de cosas que uno no se da cuenta Pero después, la verdad es que La Mancha Yo crecí escuchando canciones de La Mancha Que a mí me identificaron mucho Este... Este... Bueno, y... Trabajando en eso y con el mío contento Sí, está buenísimo Él me decía hoy que... ¿Sabés por qué me llamó? Porque parece que Mami Chicopar Dice que lo llamé yo al aire Y que... Que no quise hablar La locura Él... ¿Sabés que Mami Chicopar lleva adelante la teoría de Lombroso? Lombroso fue un importante psiquiatra Que había desarrollado una teoría que según la cara que tenía sobre la forma física Y sé cómo eras Entonces, cierta cara era la cara de mala persona, psicópata, de asesino Cierta cara... Cara de convertido O sea, un grado de discriminación Sí, sí Lo que estamos haciendo Queremos... Queremos... Cuando uno gana... ¿Sabés que cuando uno gana lo mejor que puede hacer uno es gobernar para los que perdieron? Entonces ya... Gana con la forma de los que ganaron Pero pensando en los que perdieron Porque lo importante es querer al otro, ¿no? Sí 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 Gracias por ver el video.